Ahora sí que llegó el momento de más sabor en este programa, el momento de la sabrosísima cocina Goya. Y si es Goya... Tiene que ser bueno. Muy bien, tenemos aquí a Robin Morel con su bachata. Sentimiento y... Y melodía. Ay, muy bien. Óyeme, es bueno que hablemos un poquito antes de entrar aquí con las delicias de los productos Goya, que ya por fin tiene tu producción, ¿no? Claro que sí, nos tardamos un tiempito para tirarla a la calle, pero ya, gracias a Dios, que ya está a la venta, distribuyendo Rincón Musical, la que se dedicará a nosotros de Flago Records. Muy bien, bueno, pero vamos a hablar entonces de lo que a mí más me gusta, que es la comida. Estamos aquí en el brillante restaurante, ubicado en el 80 West de Kingsbridge Road, en el Bronx. Inmediatamente vamos a hablar de este plato. Eso es paloma a los Robin Morel, un plato diferente, qué sé yo. Veo que es muy diferente, número uno son palomas, que no la mataste allá afuera, ¿no? Claro. Y número dos es a los Robin Morel. Exactamente, no, esa fue yo, yo dije ahorita, ese salvaje la había matado, pero nada, este, él sabe de eso. Oye, me imagino que lo sazonaron con adobo Goya, aceite de oliva Goya y todo eso. Todo eso. Muy bien, por aquí, ¿qué tenemos? Eso es conejo saltarín. ¿Cómo? Sí, un conejo saltarín. Un conejo saltarín. Exactamente, eso. ¿Qué te parece de eso? Eso es como, como, se oye como, como difícil, como raro, no sé. Bueno, se oye difícil y además, bueno, vamos mejor a hablar de que se sazonó con adobo Goya, me imagino también el aceite de oliva Goya, el jugo de limón Goya también, pero yo estoy viendo como que se parecen cada plato, ¿no? Pero son totalmente diferentes. Son diferentes, claro que sí. Por ejemplo. Esto es guinea la naranjada. Ya tú sabes, mucha gente piensa que si hablamos de naranja, tiene que estar la naranja y no, es el agrio nada más que el echado. El agrio de naranja, por supuesto, acompañado con los vegetales, también se puede acompañar con los tostones que vienen congelados Goya y por aquí entonces este se ve muy rico. Ese es el chivo liniero, conocido, ¿verdad que sí? En la línea noroeste de Santo Domingo que se conoce, que esa es la mayor cosa que consume la gente de la línea, ¿verdad que sí? La gente de la línea es la gente de la parte norte de República Dominicana, el Cibao. Un chivo, a mi papá le encanta el chivo. Exactamente, porque el chivo es bueno acompañado con un arrocito blanco, un arrocito humorito, algo que se yo. El chivo pega con todo, igual que el negro. Muy bien, y por ejemplo aquí está con el arroz amarillo Goya. Óyeme, esto me parece a mí delicioso. Este restaurante tiene muchas variedades de comidas hispanas. Te deseamos a ti mucha suerte con esto que se llama Robin Morel, Sentimiento y Melodía. Dice aquí, mujeres divinas. ¿Somos divinas las mujeres? Claro que sí, las mujeres son divinas porque fue algo que Dios hizo entre el cielo y la tierra que nació para ser único en el mundo. Ok, muy bien. Dios mío. Bueno, todo esto gracias a Goya. Y si es Goya, tiene que ser bueno. Mientras él piensa que las mujeres somos divinas, yo creo que el canario no piensa lo mismo porque me dicen que lo dejaron picado. Vamos a ver qué fue lo que pasó allí. Vamos a ver qué fue lo que pasó allí.